El gobierno central a través de Inatec continúa garantizando la calidad y calidez de la educación técnica a nivel nacional. Por ello se inauguró un nuevo y moderno laboratorio de computación en el Centro Tecnológico Carlos Manuel Vanegas Olivas, ubicado en una zona rural del municipio de Chinandega. Me siento muy feliz porque ya que es algo que nos va a facilitar en nuestra manera de estudio, nosotros lo miramos como un beneficio porque ya que nuestra carrera va dependiendo también de esto. El laboratorio está a la disposición para estudiantes de los turnos regulares durante la semana y fines de semana, que se forman para ser técnicos profesionales y en él se invirtieron 783.479 córdobas, fondos con los que se adquirieron 21 nuevas y modernas computadoras. Kelvin Montano, Crónica, TN8.